Tecnologías disruptivas aplicadas al sector turístico. Siempre cuando empiezo mis clases pregunto, si son empresarios, ¿cuánto tiempo queréis que sobreviva vuestra empresa? Y si volviéramos 15 años atrás, ¿cuál sería la estrategia de innovación, la estrategia digital? Porque está claro que en los últimos 15 años el 52% de las empresas del Fortune, 500, han desaparecido. Y de hecho, cada vez más las empresas viven menos años, vienen, van. Solo cuando hablamos de turismo, solo tenemos que pensar en Thomas Cook, el tour operador más antiguo de la historia, el que inventó de alguna manera el paquete turístico y después de 178 años, pues desapareció. Y yo me pregunto, ¿por qué desapareció? Tenían clientes, lo tenían todo bastante montado. Quizás desapareció porque no se supo adaptar a los nuevos tiempos. Y las empresas hoy están centradas en la analítica, en el comercio electrónico, en ser ágiles, en estar en las redes sociales, en llevar todo al mundo de la nube o al cloud, a tener una web que sea responsive y que cada vez más tengamos una buena experiencia en el móvil. Pero eso es solo lo que se ve, porque realmente lo que hay debajo de ese iceberg es lo que viene. La parte de arriba sería hoy, pero tendríamos que empezar a ver cuál es esa parte que no se ve, porque es lo que de alguna manera tendremos que afrontar. Pero en realidad los humanos seguimos haciendo prácticamente lo mismo. En este caso, una foto de hace años, donde la gente se informaba a través de los periódicos. Hoy, pues ya no son periódicos de papel, son pantallas. Pero en el fondo, si miramos la fotografía, es prácticamente la misma situación. Lo único que cambia es el soporte que utilizamos. Y al final, el cambio siempre ha sucedido. De enviar cartas, después el fax, después vino el email, desde el ordenador, después fue el móvil, después el whatsapp. Todo al final es un proceso de digitalización. Pero no se arregla todo con la digitalización. La digitalización no es suficiente. Veamos cómo ha cambiado la comunicación en el tiempo. Antes eran los medios tradicionales, después vinieron los nuevos medios, y después vino el now media. Todo lo que era en tiempo real. Algunos hoy, como Periscope, por ejemplo, ya no existen. O todo lo que es la parte de Swarm, se ha quedado un poco anticuado. Pero era un tema de cómo evoluciona todo rápidamente. Y que al final, la clave es la comunicación, no la parte tecnológica. La parte tecnológica es importante, pero realmente la clave es la comunicación. Entonces necesitamos un nuevo cliente, una nueva estrategia para captar a ese nuevo cliente, a ese nuevo usuario. En la era de las tecnologías exponenciales, las tecnologías son muy importantes en el sentido que realmente sean usados por los clientes. No es un tema de ser el más avanzado tecnológico, sino que estar preparado para dar respuesta a las tecnologías que usan los clientes. Hoy en día, el problema es que las tecnologías son exponenciales, y eso genera cambios muy rápido. Mirad, en el 1994, Yahoo tenía 31.897 páginas indexadas. En el 2019, solo Amazon tenía 132 millones de páginas indexadas. Eso es hoy Internet, que una empresa tenga tantas páginas. Pues imaginaros todas las páginas indexadas que existen en el mundo. Y el cliente ya muchas veces cuando viaja, ya no va a ver la obra de arte, ya no va a hacer la foto. De hecho, este año se han hecho más selfies que otro tipo de fotos. Y las redes sociales, especialmente en el mundo de los viajes, ya no son de pago. Es decir, antes, al principio, tú subías algo a Facebook y lo veían muchas personas, de manera orgánica. Y hoy, si quieres que te vean, tienes que pagar. Porque decían, las redes sociales no son de pago, son gratis. No es verdad. Esto ha cambiado. Antes era así, al principio. Pero hoy, si tú quieres que te vean, tienes que realmente dar dinerito a Facebook, por ejemplo, para que tengas visualizaciones. Y el cliente cambia. Aquí esta pareja haciéndose una foto de Cancún. Al final hay que dar motivos. Hay que crear entornos instagrameables, ¿no? Para que los propios clientes te hagan esa publicidad que nos va tan bien en los diferentes entornos. Empezamos a ver también tecnologías emocionales y biométricas que cambian mucho las cosas. Hoy en día ya, a través de tu cara, pues te puedes, en este caso de la foto superior izquierda, que tú puedes poner en marcha tu smartphone. O la otra, tecnologías que ya permiten, a través, por ejemplo, afectiva, de medir tus emociones. En China, ya a través de más de 600 millones de cámaras y algoritmos, han creado como el carnet del buen ciudadano. Entonces, todo eso mide el valor social que tú tienes. Si tú te comportas mal en las calles o haces vandalismo o cualquier cosa, todo esto es recogido. Y de alguna manera crea ese valor social y a lo mejor tú después, pues para ceder una visa, si no eres bueno, si no eres un buen ciudadano, entre comillas, pues no accederás a esos servicios, ¿no? La policía china usa ya gafas de reconocimiento facial para detener sospechosos. Como os decía, más de 600 millones de cámaras ya colocadas. Y cada vez vamos a una tecnología más avanzada. Esta persona conduce un coche solo pensando o solo a través de la mente. Esta chica está haciendo volar un dron solo con la mente. Estas dos personas juegan a un videojuego todavía muy básico. Pero a distancia, a través de la mente. Leonard Kleinrock, que fue el primero que en el 69 logró transmitir el primer mensaje de Internet, dice que la red saltará a las pantallas y se incrustará en nuestro cerebro. Y esta noticia que tenemos a mano derecha de vuestras pantallas habla que ya en el 2014 dos cerebros se dijeron hola a 7.000 kilómetros de distancia. Todo esto está llevando a que ya hablemos de tecnología telepática. Y de hecho, Mark Zuckerberg dijo en el 2015 Algún día creo que seremos capaces de enviarnos pensamientos complejos los unos a los otros de manera directa usando la tecnología. Bastará pensar en algo y tus amigos podrán compartir la experiencia contigo de manera inmediata si tú quieres. Esto lo decía ya en el 2015. Pero en el 2017 ya en la reunión que tiene cada año Facebook salió una señora diciendo qué pasaría si pudieras escribir desde tu cerebro o qué pasaría si pudieras oír con tu piel. Otra de las cosas que se dijo fue los sensores cerebrales están más cerca de lo que creemos. Y Elon Musk ya tiene un plan para fusionar cerebros y computadoras. El proyecto se llama Neuralink y será cómo conectar nuestro cerebro a Internet. Darpa, que sabéis que es todo lo que es el mundo militar, diríamos, que además invierte muchísimo dinero en tecnología, habla de que ellos tienen un programa que es el N3 que sin sin tener que operar en nada de neurotecnología pues bueno, llegarán a tener interfaces para los soldados, ¿no? Para que puedan de alguna manera tener más foco, poder a través de algún casco poder podríamos decir de de alguna manera la capacidad de estar más concentrados cuando están luchando. yo mismo estoy hecho algunas pruebas con este aparatito que se llama BrainLink que te ayuda a tener foco te ayuda a controlar tu meditación algunos juegos cerebrales y prácticamente lo único que haces es con esas más de 143 apps poder interactuar ya con entre el móvil y este dispositivo todo eso ha generado que haya una corriente mundial que empieza a replantearse todo son las tecnologías transformadoras y bueno este movimiento dice que la tecnología no es mala es solo que no es lo suficientemente buena por ahora este movimiento que es transformativetech.org pues tienes una conferencia que se lleva a cabo cada año en noviembre tienes un laboratorio donde se trabajan algunas de estas tecnologías tienes un listado de las 200 empresas que desarrollan este tipo de cosas hay una academia gratuita cada año donde puedes participar y aprender sobre todo esto y hay una gran comunidad pero si nos damos cuenta los clientes ya marcan esa tendencia los millennials buscan salud felicidad y bienestar va en la salud física y psicológica igualmente de importantes perdón gastan más en well-being tienen el 69% de los wearables de fitness y las estadísticas los estudios dicen que el 72% gastaría dinero en experiencias más que en cosas materiales entonces en el sector turístico ahí hay una gran oportunidad por ejemplo y aquí hablaríamos de reconocimiento de emociones reconocimiento de patrones de comportamiento de psicología positiva de cambios de comportamientos de ayudarnos en la concentración y el foco en todo lo que es el tracking emocional los wearables all-in-one trackers estimulación neuronal encefalogramas mejora del sueño todo lo que es meditación espacios espacios saludables gestión del estrés plataformas empresariales que trabajan con todo esto tecnologías ápticas todo eso ya son empresas que están trabajando en esa línea y la realidad virtual ya aumentada es curioso que una de las cosas que más se le pregunta a Alexa es Alexa ayúdame a relajarme todo lo que es esa parte de asistencia inteligente y este último año han invertido más de 1,6 billones en inversión para este tipo de tecnologías ¿no? Entonces todo esto lo que está haciendo que el cliente cambie y también las empresas tienen que adaptarse a esa nueva situación y muchas veces en temas como la fabricación esté claro que la fabricación 3D la posibilidad de imprimir en 3D va a cambiar enormemente el mundo ¿no? y esto esto va a hacer que las empresas se tengan que adaptar mirar este caso que veis en la foto de la izquierda bueno es una persona que si la había roto esta pequeña pieza plástica y no se la vendían suelta entonces tenía que gastarse 700 euros en comprar todo lo que era un techo solar de un coche pero al final consiguió que se la imprimieran y por 20 23 euros le hicieron una réplica en una impresora 3D y consiguió solucionar la avería los clientes ya tienen hoy en día herramientas brutales que y no son tontos los clientes se buscan la vida constantemente imaginaros una tienda de souvenirs en París hoy pues vende todos los souvenirs y los fabrica o busca una fábrica normalmente en el mundo asiático para fabricarlos para que sean baratos después los trae a un almacén que normalmente no está en el centro de París porque es muy caro y ese almacén después es el lugar donde vamos a buscar todo eso pues imaginaros que esto lo haga una impresora 3D sea la impresora 3D la que imprime en base a lo que se necesita en base a lo que se vende que ahí en la misma tienda tú tengas esa impresora que te la imprime pues bueno pues cambia mucho ya el modelo de fabricación no solo el modelo de fabricación sino todo el modelo económico todo el modelo de como hacemos las cosas y si os pensáis que todavía las impresoras 3D son muy lentas pues ya han inventado una que es casi tan rápida como las de tinta y papel y a veces uno piensa que que esto es muy futurista pero mirar esto es un un barco bueno un ferry que ellos ya imprimen las mascotas o el barco en una impresora 3D en la misma tienda entonces es como y el cartel pone descubre nuestra impresora 3D y mira como nuestras mascotas cobran vida en realidad ya no importa la mascota porque lo que esta gente ofrece es una experiencia de alguna manera es no compro un souvenir compro la experiencia de ver como mi mascota cobra vida la robótica ya nos está cambiando así es como hoy se fabrican componentes electrónicos al final cada vez hay más máquinas que humanos y además les estamos dando una forma de humanos de alguna manera ¿no? ¿y qué pasa? pues que nosotros hoy quizás para nosotros no es normal dar la mano a un robot pero para esta niña lo más normal será interactuar con un robot y eso es un elemento diferenciador tenemos un reto para el 2030 no sólo enfocado con los ODS no sólo enfocado a qué mundo vamos a dejar para esas futuras generaciones el reto está en afrontar dentro de 10 años todas esas tecnologías que vamos a tener el 6G la inteligencia artificial la computación cuántica la impresión 3D el machine learning la realidad virtual las criptomonedas los corrobots los drones la fabricación el hecho de que nos podamos mandar mensajes mente a mente los coches autónomos o el 6G está claro que el 47% de los empleos está en alto riesgo de ser automatizado en España ya por ejemplo tenemos una autopista donde los coches autónomos ya van a hacer pruebas moda con vestidos robóticos y una fábrica en China que reemplaza el 90% de los humanos por robots y eso hace aumentarle un 250% la producción y reducir los defectos un 80% de hecho para el año que viene en el 2020 habrá 1300 millones de jóvenes entre 15 y 30 años en edad de trabajar pero el mercado solo absorberá a 300 millones queda solo nada meses para esto ¿no? y me imagino que las cifras no serán tan gordas pero vamos a tener un serio problema hoy Adidas ya está diseñando y fabricando este tipo de zapatillas que se imprimen con una impresora 3D y además se fabrica con plástico con restos de plásticos que han sido tirados al océano esto amigos y amigas es una manera diferente de producir o Adidas también a través de la robótica imprime camisetas por decirlo construye o diríamos fábrica camisetas y ha conseguido reducir el 78% menos de coste de de la camiseta y además cada 22 segundos eso también es un cambio ¿no? McDonald's cada vez tiene más restaurantes y menos trabajadores y yo siempre le digo a mi hijo si trabajas con un robot serás sustituido por un robot y eso es muy importante tenerlo en cuenta la buena noticia es que el mundo digital nos lleva de la escasez a la abundancia hoy podemos ya fabricar piel humana entonces esto es un elemento muy importante lo que quiero decir que si yo mañana me me quemo un brazo por ejemplo tendríamos que cogerme piel de otra parte del cuerpo no tan visible y injertármela con estas tecnologías podemos imprimir la piel específica para el paciente el día que imprimamos órganos de verdad hoy todavía se pueden imprimir algunas piezas algunos trocitos diríamos pero el día que eso avance pues la escasez haremos abundancia y eso será maravilloso porque no tendrás que esperar que alguien fallezca para que te trasplanten un órgano ¿no? entonces ¿qué pasa? que en un mundo totalmente mecanizado y tecnificado donde los procesos serán hechos por máquinas la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿dónde quedaremos los humanos? ¿cuál será nuestro papel? ¿y qué pasará especialmente cuando llegue lo que se denomina la singularidad tecnológica que es cuando la tecnología o la inteligencia artificial la tecnología sea más efectiva que la inteligencia cognitiva por la que ahora las empresas nos contratan ¿no? y eso generará que mucha gente no sea necesaria y esto a su vez provocará cambios en la sociedad que hoy todavía no nos podemos imaginar por lo tanto deberíamos empezar a trabajar con varias inteligencias los líderes del futuro de hoy ya no basta en que tengamos un alto coeficiente de inteligencia tendremos que aprender a trabajar conjuntamente con la inteligencia artificial tendremos que tener inteligencia emocional para trabajar en equipo nuevas habilidades y por supuesto tener inteligencia espiritual ser fuertes por dentro porque si no eres fuerte por dentro todos esos cambios te van a afectar de manera importante y todo eso creará una sensación de estrés constante que nos va a afectar a nuestra salud Ricky Rubio dice que medito todos los días me despierto 10 minutos antes de lo habitual no hay momento mejor y él medita para tener esa calma para poder ver con más claridad y eso le ayuda a tomar mejores decisiones así que al customer centric del siglo XX en el siglo XXI tendremos que ir a una capa de human centric ¿por qué? porque además la tecnología no solo nos cambia el entorno de fuera nos cambiará a nosotros mismos y podremos ver lo que hoy es invisible ¿y qué significa eso? pues en el siglo XIX los rayos X nos permitieron ver lo invisible al ojo humano en el siglo XX las resonancias magnéticas nos permitieron ver lo imposible en ese momento que fue o que es el cerebro y en el XXI las tecnologías transformadoras nos permitirán ver lo que hoy todavía es invisible que son las emociones así que estamos en el inicio de una nueva era una era emocional que se une a una era digital que está provocando cambios radicales a lo que la sociedad no está preparada ni emocional ni mentalmente de hecho la generación Z ya se está saliendo de las redes sociales porque les hace infelices Instagram y Facebook quiere limitar tu uso la tecnología nos está desconectando y esclavizando y los jóvenes se sienten cada vez más solos el 40% de los jóvenes de 16 y 24 se sienten más solos que las personas mayores y somos la generación más conectada en la historia pero también la más solitaria y los psicólogos empiezan a aleitar del alarmante aumento del suicidio entre los jóvenes y mirar esto es un fotógrafo que en nuestros momentos cotidianos ha quitado el móvil de las personas y mirar cómo quedamos es curioso que la gente busca quiero ser feliz en Google o cómo puedo ser feliz en Google y eso hace que vivamos en una sociedad mucho más estresada y que aumente la depresión que será la primera causa de discapacidad en el 2030 y todo esto está teniendo un costilla muy alto al mundo y además todo eso hace que nuevos actores nazcan porque la tecnología la sociedad evoluciona esto ha sido como en Madrid se ha desarrollado todo lo que es el car sharing y aquí tenemos pues un montón de empresas y no las startups sino que también a Volvo a Ford a BMW a Volkswagen Toyota todas las grandes empresas que están trabajando en esa línea y eso da pie a nuevos servicios pues alquiler de vehículos entre entre peers alquiler de vehículos hay cada vez más plataformas que tú puedes alquilar el coche de otra persona estas plataformas es lo que favorecen y va a haber un montón de empresas que van a hacer cambiar el mundo empresarial y las grandes compañías ya apuestan por la innovación a través de participar y comprar con estas empresas y lo que esto hace es que las empresas tradicionales pues se aferren a su zona de confort y esto es por ejemplo lo que ha provocado Uber esto cambio provoca pues que la gente se enfade está despistada no sabe cómo actuar porque el cambio es tan radical pero claro eso la empresa que ve el cliente pues que no puede elegir con el tema de los taxis yo no puedo elegir cuando llego a a un aeropuerto no puedo elegir el taxi me toca el que me toca muchas veces es más barato y además quieren por ejemplo eliminar los seis plazas para que cada vez más el cliente use más taxis y esa esa diríamos filosofía no es buena para el siglo XXI porque al final el futuro lo que te dice es que vendrán los coches autónomos y todo eso realmente es un cambio ¿no? ¿y cómo les vamos a vender a estos? que son nuestros clientes que ya están aquí pues pues nos tendremos que adaptar usando la creatividad los intangibles personalizando de alguna manera diferenciándonos ¿no? y ya ha salido una nueva generación que le llama la generación Greta ¿no? que es la de los cambios y la sostenibilidad y las tiendas se están adaptando pues cada vez más cierran más tiendas en en el mundo y otras se de alguna manera se preparan para esta revolución ¿no? esto es media mar que compras online pero vas a buscar y te da el paquete de un robot Pangea que son tiendas experienciales así que el secreto está en abrir tiendas donde la gente experimente algo no en tiendas de exposición ¿no? y bueno ¿y cómo nos adaptamos a todo este cambio? ¿no? pues necesitamos transformación digital necesitamos pero transformación en mayúsculas y digital en minúsculas es decir es un tema de transformar a la empresa no de digitalizar solo la empresa pero el problema es que la gente siempre dice no tenemos tiempo nadie nos apoya esto es un cambio radical nunca me aceptará la dirección esto vamos a poner los pies en el suelo nos estamos adelantando nuestro tiempo siempre lo hemos hecho de esta forma si no está roto no lo arregles si funciona no lo toques eso es mucho trabajo y la tecnología no va conmigo pero esas palabras son asesinos de la creatividad tendremos que apostar por centrarnos con el cliente la innovación la personalización un nuevo marketing diferenciación aportar valor a ese cliente pero me diréis ¿qué es la innovación? y yo lo defino como un virus cuando tú quieres innovar pues ese virus la gente lo ve como un virus y entonces te quieren echar la gente no quiere innovar porque hay que arriesgarse hay que cambiar hay que trabajar normalmente diferente y todo eso cambia ¿no? y cuando tengo que hablar del perfil de quien se encarga la innovación pues yo siempre digo que es como una hamburguesa tú eres la hamburguesa estás en el medio está el huevo frito está la lechuga el tomate que son elementos que tú usas para innovar y después tienes el pan el pan de arriba que es el arriba es el ceo que te presiona para que tú innoves y abajo son los que están parando esa innovación que son tus tus compañeros y ahí estás tú en medio desbordado por todos los lados y al final si lo tuviéramos que resumir con una imagen sería esta estamos tan atareados apagando fuegos en el día a día no tenemos tiempo para pensar para practicar para innovar para experimentar que viene alguien con esa innovación pero decimos no gracias estamos demasiado atareados en nuestro día a día pues muchísimas gracias y si necesitáis alguna cosa me podéis encontrar en innovación arroba jimmypons.com o en las redes sociales arroba jimmypons o en mi página web jimmypons.com jimmypons jimmypons jimmypons